Por esto, por el presupuesto que todo el país está expresándose. Porque el Ministro del Interior dijo a los gobernadores, después no sé si lo han repetido, pero bueno, han salido todas las imágenes de la señora Cristine Lagarde con la bandera argentina, hablando del presupuesto, del acuerdo con la Argentina. El Ministro del Interior dijo, el presupuesto es un acuerdo histórico con el Fondo Monetario. Eso, bueno, me parece que a los oídos de los argentinos, y como se vienen los recortes y la situación social que hay, desesperante, suena hasta muy exasperante, por no decir otra palabra. Bueno, y molesta, nos indigna. Bueno, entonces, ayer he tenido conocimiento que, bueno, se ha resuelto algo que me parece magnífico, que es que la Cámara de Diputados se pronuncie diciéndole, te devolvemos el presupuesto, Presidente Macri, y tenés que mandarnos un presupuesto acorde con la Argentina, no con lo del Fondo. Son 600.000 millones de pesos que se ajustan en lo más humilde, en las provincias, en las universidades, en las escuelas, en salud, en remedio. Y por otro lado, se autoriza una negociación con el Fondo de cerca de 700.000 millones solo para pagar las deudas que este mismo gobierno contrae y para pagar intereses. Entonces, el presupuesto del año que viene va a ser terriblemente peor y este no va a solucionar absolutamente nada. ¿Considera, digamos, que la Administración Macri está apretando las provincias, digamos, con el tema presupuestario? A mí no me invitan ya. Yo cuando dije que no firmaba el pacto fiscal, me pusieron como sanción que me quitaron la coparticipación de la soja. Inmediatamente. Inmediatamente. Y no me invitaron más a ninguna reunión. Ahora Buenos Aires dijo una vez, necesito, ella dijo, necesito un peronismo dividido en tres. Y nos ganaron. Porque nosotros, nos parece natural el dividido. Y estamos haciendo un gran daño a la gente. La gente cuando vamos a la calle nos dice, únanse. Únanse, dice. No basta un grupo, no se le gana con un grupo. Y bueno, entonces hay que unirse. Y nosotros estamos hoy alentando que tenemos que formar un frente. Decimos frente patriótico, pero puede llevar otro nombre. Pero sabemos de qué hablamos. Que todas las oposiciones estén juntas en un frente. ¿Qué serían los tres o cuatro puntos base para esa unidad del peronismo? Leer los carteles de la calle. Mirá cualquier marcha. Cualquier marcha. Poné el televisor, mirá los carteles de la calle. Y cortá y pegá. El cartel de la calle te va a decir, basta de despido. Fuera el presupuesto, fuera el fondo monetario. No el endeudamiento. Está, está en el programa. Y si no, seguí leyendo. Basta de prestar a los jubilados. Defensa de la educación pública. Basta de prestar a los jubilados. 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 Gracias por ver el video.